hola amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a ver quién está conectado a nuestra red wifi lo primero que tienen que hacer es descargar este programa al cual voy a dejar el link en la descripción del vídeo una vez descargado lo vamos a ejecutar vamos a poner nuestro idioma como pueden ver se puede instalar o ejecutar va a depender de cuántas veces lo ocupen ustedes yo en mi caso los instaló para tenerlos listo para cuando quisiera ocuparlo nuevamente le ponemos en sí para darle permiso y dejamos marcado ejecutar finalizar y se nos abre el programa bueno aquí está por usada por defecto nos aparece la ip en la cual nosotros estamos conectados ahora ya que está en la ip del router la primera un 201.1 en la ip del router para que llegue hasta la 2.54 buscando ya si no le aparece la ip sube acá tendrían que modificarla pero por sí y por defecto le aparece la ip en la cual ustedes están ahora entonces sólo hay que darle clic aquí en explorar y empieza a buscar los dispositivos que están conectados aquí ya me apareció el desktop que sería este computador el cual estoy ocupando ahora y aparece en todos los demás dispositivos que están conectados a la red ya aquí le va a salir el fabricante de la tarjeta de red inalámbrica o alámbrica que tenga que esté conectado al router su dirección MAC en caso de que deseen bloquear este dispositivo por ejemplo este que tiene la ip 192.168.201.6 de la marca TP-Link tiene esta MAC ya si nosotros quisiéramos bloquear el acceso podríamos obtener la MAC de aquí y bloquearla en el router en este caso no lo voy a hacer pero si voy a dejar un vídeo también como bloquear las MAC de las tarjetas wifi o si más que nada de las tarjetas wifi en los routers ya para que no se puedan conectar porque hay veces que uno le cambia la clave pero si logran hackearla o buscarla por otro lado ya la consiguen y se vuelven a conectar al router entonces la mejor seguridad es pescar la MAC del dispositivo que nosotros desconocimos desconocemos y bloquearla en el router o sea hacer un filtrado MAC y poner de negar que se conecte esta MAC ya y así van a poder ver todos los dispositivos que tienen ustedes conectados a su wifi yo en mi caso o a su red más que nada a su red porque si me aparecen dispositivos acá que están conectados por cable bueno yo reconozco todos estos dispositivos y está bien ya estos son los dispositivos que yo tengo en mi red si ustedes ven un dispositivo que no no es de su propiedad lo principal es cambiar la clave del wifi y luego hacer un filtrado MAC bueno copiando las MAC de los dispositivos que ustedes no reconoce ya y eso sería todo para poder ver los dispositivos que están conectados a su red esto es a través de a través de un computador también hay opciones que se pueden hacer a través de un celular, un smartphone ya las cuales también voy a crear un video para que lo puedan lo puedan tener lo puedan ver y puedan hacerlo a través de su celular ya en caso de que no tengan un computador eso sería todo amigos espero que les haya gustado les haya servido este video tutorial apoyen con una manito arriba suscríbanse a mi canal y será hasta la próxima que tengan un buen día